En el transcurso de esta semana en el distrito de Policía Sonzón fueron capturadas 10 personas, la mayoría de ellas por porte y tráfico de estupefacientes. Tres de estas capturas por el delito se dieron en la zona urbana del municipio de Sonzón. Dos en el barrio centro, una en el barrio San José, al parecer personas que se encontraban expendiendo sustancias alucinógenas. También podemos destacar una captura el día viernes en la noche en el sector de Calle Caliente, unas personas que se encontraban discutiendo, generando riña, posterior una de estas personas se retira, va a su residencia y saca un arma de fuego tipo escopeta. Es capturada por la patrulla del cuadrante en flagrancia, cuando ya llegaba nuevamente al sitio de la riña, con esta arma tipo escopeta, después está a disposición de autoridad competente. En el municipio de la Unión también podemos destacar una captura por tráfico y porte de estupefacientes y una captura por abuso con menor de 14 años en el municipio de la Unión. En el municipio de Nariño se nos presenta una captura por tráfico y porte de estupefacientes y en el corregimiento de Puerto Venu se nos presentan tres capturas por tráfico y porte de estupefacientes, una por marihuana y dos por base de coca, al parecer personas que se encontrarán expendiendo estas sustancias en el corregimiento de Puerto Venu. El capitán Suaza también se refirió a las medidas que se tomarán el próximo fin de semana con motivo de la nueva jornada electoral. Recordar que iniciamos la ley seca el día sábado a las 18 doble cero horas, hasta el lunes a las 6 de la mañana. Recordar que esta ley seca prohíbe el consumo de vidas embriagantes y el expendio de vidas embriagantes en este horario comprendido. Invitar a los sonsoneños y habitantes del sur oriental, que venían tanto en zona rural como zona urbana, que ejercen su derecho al voto, que tenemos una policía comprometida, un ejército nacional comprometido, para garantizar que estas elecciones transcurran sin ningún contratiempo y que puedan ejercer su derecho al voto sin ningún contratiempo. De igual forma estará prohibido el porte de armas, la circulación de motocicletas con parrillero y el transporte de cilindros de gas, escombros, desechos, menajes y similares.